En este recorrido por las mejores universidades del mundo, corresponde el turno a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Acompáñame en este video donde conocerás a los estudiantes, algunos de los profesores que forman a los mejores profesionales del país. Y como es costumbre, también un pequeño torneo donde regalé graficadoras, calculadoras y libros de cálculo. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, abróchate esos teoremas. Yo soy el profe John y esto es Math Rocks. El 17 de marzo de 1975, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán abrió sus puertas en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Para responder esa necesidad de la Universidad Nacional Autónoma de México de beneficiar al mayor número de estudiantes con la educación universitaria. Introducir innovaciones educativas, impulsar la interdisciplina y la multidisciplina, vincular la investigación y la docencia, integrar la teoría y la práctica y vincularse con ese entorno. Hoy, convertida en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ha logrado consolidarse como una entidad universitaria, tanto en lo académico como en lo cultural y deportivo. Y hoy en día, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán está considerada como uno de los centros educativos más importantes de la zona noroeste del área metropolitana y uno de los espacios alternativos a ciudad universitaria, que actualmente cuenta con una comunidad de 20,000 universitarios. Carreras como actuaría, arquitectura, ciencia de datos, ciencias políticas y administración pública, comunicación, derecho, diseño gráfico, economía, enseñanza de inglés, filosofía, historia, ingeniería civil, lengua y literatura hispánicas, matemáticas aplicadas y computación, pedagogía, relaciones internacionales y sociología, es parte de la oferta académica de esta grandiosa institución. Y como es costumbre y el sello distintivo de este canal, en esta visita que tuve en la Fez Acatlán, organicé un pequeño torneo de matemáticas, donde el primer lugar se llevó una graficadora de Casio, el segundo, el libro de Stuart, Trascendentes Tempranas, y el tercer lugar, el libro de cálculo multivariable, también de Stuart. Acompáñame para escuchar a los ganadores de este pequeño torneo. Si quieres apoyar este tipo de eventos, te invito a formar parte de los miembros del canal, donde encontrarás 18 cursos académicos, partiendo de matemáticas para la universidad, lógica matemática, cálculo universitario a nivel Harvard, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales, probabilidad y estadística, métodos numéricos, variable compleja, métodos matemáticos para la física, topología, son cursos completamente académicos y desde cero, que te ayudarán a aprobar esas asignaturas que llevas en la universidad. Hoy en día, más de 1900 personas pagan la membresía del canal, que es prácticamente regalada, y con 2 dólares tienes acceso completo a todos estos cursos. Y con esto, ayudas al canal y que se sigan haciendo más torneos, eventos, con premios en efectivo y regalos para todos los universitarios que quieren y aman las matemáticas. Hola de nuevo, soy Diego Flores Guillén, quedé en primer lugar, gané la graficadora, y es muy divertida la experiencia, si tienen la oportunidad de que el profe venga a la escuela, participen, no pierden nada y pueden ganar. Gracias. Mi nombre es Manuel, gané el segundo lugar, gané el Stuart de Trascendentes Tempranas, y me gustó mucho la experiencia, haber convivido con el profe, y pues igual si tienen la oportunidad de que vaya a su escuela, aprovechenla y pues pueden participar para ganar. Mi nombre es Vladimir, y gané el tercer lugar en el concurso, gané el libro de cálculo de varias variables, Stuart, y la verdad mi experiencia es bastante agradable, porque aquí pudimos reforzar conocimientos y recordar cosas que a lo mejor ya no veíamos antes, y si tienen la oportunidad de participar, participen. Además del torneo, también tuve la oportunidad de platicar con algunos profesores, y les hice tres preguntas. Para ellos, ¿qué es un matemático o un ingeniero? ¿Cuál es su resultado favorito en matemáticas o ingeniería? Y la tercera pregunta, ¿qué es lo que están haciendo actualmente si hacen investigación, docencia, escriben libros, etcétera? Ahora, acompáñame a ver estas pequeñas entrevistas a estos magníficos profesores. Hola, mi nombre es Claudia Reyes, soy profesora de la FESA Catalan, en la carrera de Matemáticas Aplicadas y Computación. Bueno, yo estudié la carrera de Actuaría. Para mí un actuario es aquel que implementa las matemáticas en diversas ramas, ya sea en economía, en computación, en finanzas, pues para poder modelar cosas del entorno en el que vivimos. Bueno, como tal, un teorema favorito no tengo, pero mi matemático favorito es Colmogoró, que pues gracias a él, pues existe, ¿no?, lo que es la teoría de la probabilidad de forma matemática, ¿no?, como lo conocemos actualmente. Actualmente, pues me dedico solo a la docencia, pues enseño carreras, perdón, materias como probabilidad, álgebra superior, álgebra lineal y matemáticas discretas. Hola, me llamo Mónica Saima Viquez Cano, soy profesora de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas de la FESA Catalan de la UNAM. Pues un matemático aplicado es una persona que resuelve problemas, que aplica las matemáticas en las diferentes áreas del conocimiento. El último teorema de Fermat, ese me gusta mucho, y algunos, este, pues de los de Hilper, ¿no?, que son mis favoritos. ¿Y actualmente en qué está trabajando? Actualmente trabajo aquí en la FESA Catalan, soy profesora de asignatura en las materias de teoría de gráficas y de matemáticas discretas, geometría del espacio y lógica matemática. Y aparte doy un seminario en la Universidad Abierta y a Distancia de México de titulación, con alumnos de matemáticas también. A veces trabajo en la Universidad de Anáhuac, impartiendo clases de maestría para administradores. Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Jorge Javier Jiménez Zamudio. Soy profesor de la FESA Catalan de tiempo completo en el área de matemáticas. Básicamente, cálculos y ecuaciones diferenciales. Un ingeniero de la UNAM debe tener un compromiso social muy fuerte. Debe tratar de resolver, como el principio de la UNAM, problemas nacionales. Debe de asumir su profesión con altísima responsabilidad y mucha ética. A mí me gusta mucho el teorema de Stokes. Me parece uno de los teoremas más significativos de las matemáticas. Como ya mencioné, soy profesor de la FESA Catalan. Me dedico a dar clases y hago investigación relacionado a las matemáticas aplicadas. He dado a Gómez Caña, doy clases en actuaría, especialmente en matemáticas en la FESA Catalan. Perdona por mi teorema favorito. Me parece que es trascinable asumir que mi teorema favorito es el teorema, o los teoremas de incompletitud de Gede. Y me encantan porque dicen demasiado acerca de cómo nos comportamos como seres humanos. Hay como un componente filosófico más interesante de lo que a veces se percibe. ¿Y a qué me dedico? Es esencialmente la ausencia. O sea, la parte de investigación se ha alejado de ella, pero me interesa particularmente la filosofía matemática. Y justamente por eso los teoremas de Gómez son muy cercanos. El asunto de la filosofía matemática es muy interesante, porque habla no nada más de la matemática como tal, sino de nuestra capacidad humana de hacer cosas, desde el cómputo hasta de la dicción. Entonces, justamente por eso creo que me llama más la atención hacer filosofía de matemáticas que la matemática misma. En esta visita tuve un recibimiento magnífico y tuve la oportunidad de platicar con varios estudiantes donde les hice dos preguntas acerca de estudiar en la FES Acatlán. La primera, para ellos, ¿qué es lo que más les gusta de estudiar en esta institución? Y la segunda pregunta, ¿qué no les gusta de estudiar en esta institución? Vamos a ver qué nos dijeron los estudiantes acerca de estas dos preguntas. Hola, mi nombre es Andrea, yo estudio MAC. Mi nombre es Freda y también estudio MAC. Lo que más me gusta de la carrera es el campo laboral, ya que es bastante amplio. Lo que a mí más me ha gustado creo que son las amistades que he hecho aquí y varias materias de programación, supongo. Y lo que no me gusta de mi carrera es el candado. Sí, también. Y cierto ambiente estudiantil que es bastante pesado. Hola, yo me llamo Diego Medina García. Estudio la carrera de Ingeniería Civil aquí en la FES Acatlán. Voy en sexto semestre. Lo que más me gusta de Ingeniería Civil es la rama de estructuras. Porque es literalmente donde más me hallo, donde ocupo bastantes derivadas y bastante álgebra. Y lo que no me gusta para nada es el área de hidráulica. Es que los profesores ocupan mucho más... No ocupan tanto formulario. Lo redondean bastante y no me gusta que redonden las cifras. Eso es lo que no me gusta aquí. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Asiel Pérez y soy estudiante de la carrera de MAC aquí en la FES Acatlán. Y el día de hoy conocí a Matt Rocks. Y pues voy a contarles un poco de mi experiencia aquí en MAC. Me gusta bastante porque... Pues más en sufrir, es sufrimiento del bueno. Aprendo muchas cosas y al principio es un poco difícil. Ya le vas agarrando la onda después, las matemáticas, la computación. Y pues yo les recomiendo esta carrera. No es muy conocida. FES Acatlán. Y me la estoy pasando chido. Voy saliendo de una clase, Estadística 2. Y me encontré a Matt Rocks y aquí estamos platicando. ¿Qué no te gusta? ¿Qué es lo que no me gusta de la carrera? Híjole, pues como en todas carreras. Porque luego a veces hay que lidiar con personas o con profesores que pues no agarras el modo, ¿sabes? Son, al fin y al cabo son personas. Y a veces no te entiendes. Ya no como profe, alumno. Ya como persona, persona no te entiendes. Y eso te puede afectar en la evaluación. O sea, y más en estas carreras donde hay personas muy inteligentes que a veces les faltan un poco de habilidades blandas, diría yo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sofía y estudio actuaría. Algo que realmente me gusta mucho de la carrera es que te implica pensar mucho. Hay que analizar mucho. A veces eso es un pequeño obstáculo porque no es tan fácil pensar. O sea, nosotros diríamos, no, pues sí, es fácil. Pero no, porque detrás de todo ello hay una lógica. Pero siempre con un esfuerzo y siendo bien perseverantes, pues sí, sí se puede. Y algo que personalmente no me gusta en la carrera son los horarios como que muy feos y además no abren muchos grupos, a lo mejor en el turno de la mañana. Y eso pues implica tener un horario mixto. Y para los que viven un poco lejos como yo, no sé, como que sí se vuelve más pesado de lo normal la universidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel. Yo también estudio actuaría aquí con mi buena amiga Sofía. Bueno, lo que más me gusta de la carrera pues es que te hace tener un pensamiento matemático muy analítico. Sobre todo porque debes tener la mente muy abierta para lo abstracto que llegan a ser las matemáticas. Y eso es lo que me gusta. Creo que hay muy buenos maestros aquí. Te encuentras también a grandes compañeros. Y pues es lo que más me ha gustado y creo que también es de las mejores escuelas para estudiar actuaría. Lo que no me gusta tanto, yo creo que a veces el ambiente se llega a ser un poco competitivo. La rigidez de la que aquí dan las matemáticas pues sí es un poco pesada. Y como dice mi compañera Sophie, pues también los horarios llegan a ser pues sí muy distantes uno entre otro. Entonces sí se vuelve un poquito complicado. Y también, bueno, la seriación. Pero yo creo que si amas la carrera que es como lo principal de aquí en una de las áreas, pues todo se te hace muy bonito y realmente es una experiencia agradable. Mi nombre es Jesús Enrique Robles López. Soy egresado de MAC. Estoy actualmente en el proceso de titulación a través de tesis. Lo que me gustó de estudiar MAC fue básicamente la programación y las matemáticas que vi aquí, ya que son muy diferentes a las matemáticas que he visto anteriormente, en niveles anteriores. y actualmente estoy haciendo mi tesis sobre geometría a gran escala, que básicamente estoy mezclando geometría con topología. Soy Luis Mendoza, estudio actoría y una de las cosas que me encanta de la carrera es que nos exige un nivel de conciencia, razonamiento muy amplio que tiene implicaciones en varios contextos, no solamente en las matemáticas. Y lo que no me gusta mucho es que algunos profesores son muy cerrados y son poco abiertos para ampliar más los conocimientos con nuevas herramientas que se están generando continuamente. Hola, yo soy María Elizabeth. Yo estoy estudiando actuaría. Me gustan las matemáticas, más que nada el cómo las empezamos a aplicar de una manera distinta, cómo empezamos a demostrar cosas que parecían sencillas, pero nos damos cuenta que ahora son más complejas las cosas. ¿Qué no me gusta? Pues cómo no enseñan a lo mejor tan a fondo cómo demostrar. Porque, por ejemplo, dicen ah, pues es que demostrarlo por definición o cositas así son cosas más complicadas y nada más usamos más teoremas y corolarios. Y ya, pero de ahí en fuera me gusta mucho mi carrera. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Fernando García Montiel. Soy de la carrera de matemáticas aplicadas y computación. Pues lo que me gusta de la carrera es la relación que encuentro entre las matemáticas y la programación. O sea, siempre supe que las computadoras es algo como que un nuevo invento para la humanidad. De alguna forma representa un avance pero nunca imaginé la importancia de las matemáticas en ello. Entonces, pues es lo que me gusta de mi carrera. Este, bueno, yo soy Vladimir estudio matemáticas aplicadas y computación y lo que más me gusta de la carrera también, o sea, es la mezcla de las matemáticas cómo las empezamos a aplicar hacia la computación y las bases. Lo que tal vez no me gusta un poco es que a veces falta un poco de matemática tal cual, variable compleja, análisis de Fourier que yo siento que deberían ser como que obligatorias pero no lo son. Eso, eso. Es que ahora me gusta, pues que está para mí está difícil salir. Sería eso. Quizás de alguna forma que haya más un mejor sistema para regularización sería ese, solamente el inconveniente. Hola, yo soy Patrick de la carrera Mac matemáticas aplicadas y computación. Y yo soy Saúl, igual de la carrera de matemáticas aplicadas y computación. Lo que nos gusta, bueno, al menos a mí lo que me gusta de la carrera es tanto su variedad como la misma interpretación que puedes tener de ellas en cuanto ves algo o lo puedes plasmar en la misma realidad como tal. Y pues lo que no me gusta es, pues, es demasiado. Entonces, definirte por irte, ser algebrista o ser este analista es muy complicado. Es como una luego batalla mental, así. Así que es variado, es divertido, pero a la vez es muy complicado y muy complejo, pero tiene su encanto. En cuanto a mí, pues, lo que más me encanta es, irónicamente precisamente, es eso. El tener tanta variedad de poder tener tantas opciones, de decir, ok, puedo encaminarme a... No solo al área económica, puedo enfocarme a la programación, puedo enfocarme al desarrollo de software o incluso cosas todavía más allá, ir más allá incluso con todas las opciones que nos ofrece. Y también he de admitir que el plan de Studios, pues, dentro de lo que cabe, también es muy, muy excelente. Algo que sí he de reconocer que no me gusta es el hecho de que hay materias que acortan mucho sus temarios, porque, pues, es que hay que ser honestos, no se puede ver mucho en un semestre. Y que también, a veces, más que nada, son las chances que tendrán para poder cursar como es debido a esa materia. ¿Yo primero? Ok. Mi nombre es Christopher. Yo estudio matemáticas aplicadas en computación en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Y lo que me gusta de mi carrera es poder utilizar las matemáticas y crear modelos que puedan, se puedan como familiarizar con el mundo que nos rodea. Y la parte de la computación también me gusta mucho. Yo soy Manuel Gómez, soy de la licenciatura igual de matemáticas aplicadas y computación, de aquí mismo de la FESA Catatlán. Y a mí me gusta de mi carrera principalmente el mundo de las matemáticas. Me gustaría dedicarme al ámbito financiero de análisis de datos. Y casi no me gusta mucho la computación, no me gusta así programar tanto, pero igual es algo que es entretenido. Y me gusta mucho que se puede aplicar la carrera a diversas áreas de conocimiento, como al desarrollo de software, al desarrollo de aplicaciones o incluso modelos matemáticos. Hola, soy Diego Flores, igual de aquí de la FESA. Estudio actuaría. Y lo que me gusta de la carrera es que puedes aplicar con matemáticas, puedes aplicarlo todo a la vida cotidiana y de una forma muy, muy buena. Y lo que no me gusta, pues no encuentro nada particularmente que me disguste, pero igual los horarios están un poco feos. Yo soy Irving, Irving Vicente Martínez. A mí me gusta toda la carrera. Me gustan las matemáticas, a pesar de que hay veces que vale chetos, pero lo que no me gusta es los horarios. Eso es todo lo que no me gusta. Pero fuera de eso, la carrera está muy bonita. Me gusta mucho. Hola, soy Esteban, soy de Economía y me gusta mi carrera por las matas que me enseñaron. Ahorita estoy un poco oxidado, pero nada más tenía que ver el concurso. Me gustan los modelos econométricos y los modelos teóricos. No disfruté los últimos dos años que fue la pandemia. Las casas en línea fueron pesadas, pero en general me gusta mucho venir a la escuela, aquí a la FES. Gracias por ver el video, gracias por formar parte de este proyecto, a los entrevistados, a los que participaron en el torneo, un cálido recibimiento de su parte. Mantente informado en las redes del canal para que en la siguiente visita a las grandiosas universidades del país pueda conocerte, llevar regalos, que participes en estos torneos y que nos regales tu opinión acerca de lo que te gusta de tu institución. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal que apoyas todo este tipo de eventos y además te llevas 18 cursos que te ayudarán en ese camino universitario. De mi parte ha sido todo, yo soy el profe John y esto fue Matt Rocks. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!